¿Dónde está el Tesseracto? También te extrañé. Tengo cara de querer bromear. Oye, agradeceme. Con el Bifloss destruido, cuánta energía oscura tuvo que usar el padre de todos solo para enviarte aquí tu preciosa tierra. Te creí muerto. ¿Y sufriste? No solo yo, nuestro padre. Tu padre. Te dijo mi origen verdadero, ¿no es así? Los dos crecimos juntos. Jugamos juntos, peleamos juntos. ¿Ya olvidaste todo eso? Fui una sombra tuya. Siempre a la sombra de tu grandeza. Recuerdo bien que me arrojaste a un abismo. Yo que era y debía ser rey. ¿Y atacas el mundo que amo para compensar estos supuestos ultrajes? No. La tierra está bajo mi protección, Loki. Y estás haciendo un maravilloso trabajo cuidándola. Los humanos se masacran unos a otros sin que a ti te afecte. Yo quiero gobernarlos y no veo por qué no. ¿Crees que eres superior a ellos? ¿Así es? Aún no comprendes el significado de gobernar. No mereces un trono. He visto mundos que tú no te imaginas. He crecido, hijo de Odín, en mi exilio. He visto el gran poder del Tesseracto. Y cuando lo use... Siéntense en no su poder. ¿Quién controla al supuesto rey? ¡Yo soy el rey! ¡No aquí! Devuelve el Tesseracto. Olvídate, envenenado sueño, hermano. Vuelve a nuestro mundo. Yo no lo tengo. Necesitas el cubo para llevarme a casa. Pero olan bien lejos y no sé dónde esté. Escúchame bien, hermano. ¿Te escucho?